Hola a todos, hoy estamos 11 de octubre del año 2014, aquí en Guadalupe Tarrazu una mañana algo curiosa por el sol que está haciendo. Les doy la bienvenida a todos que van a ir a acompañarme aquí en el cumpleaños y espero que hagamos bastante demencias en esta Epic Party 2014. El año pasado vinieron muchas personas diferentes a los que están hoy acá y he hecho los que están aquí. Me están haciendo falta como 10, que no se es una experiencia. Mariana vengan, 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 se puede estar teniendo. Vean, resulta que, ustedes saben que yo estoy así como medio playillo, para así cosas. Los que van a presentar a continuación son los mejores amigos del colegio, de la generación 2011. Elio, Rocío, Isaac, Belén, Magal y Salomé. Hechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Los mayores? ¿Los mayores? ¿Los mayores? No, no. ¿Los mayores? No, no, no. ¿Cuál es su problema? Bueno, yo soy más misterioso, me gusta conocer chiquillos. Fue un accidente patinete y perdí un huevo y que? Eso le pasa a cualquiera Los que están aquí son los mejores amigos de la U Todavía faltan como 2 o 3 Pero son los principales que son Marcos Una, una, una La UCR por cierto Víctor No también La UCR Nunca me van a jalar Fernanda Eduard Y Marianita que es la mas vieja de la U Es la mas vieja de mis amigas de la U Después Mi amigo mas viejo El amigo mas viejo que es Miguel Es el amigo mas viejo que tengo yo Desde un dia Desde un dia antes de entrar a la escuela Y despues hay dos primos Y la novia de un primo que ahora tambien es amiga mia Entonces Son Matias, Michael y Y el que yo la sentaba Y el que yo la sentaba a Jadie Si estoy Tal vez venga una Bueno ella es abuela y ella es asate Y ella es mi mamma Esta buena Ya ya Basta Cuomo andas en mi mamma Bueno, a lo mejor. Y como aquí es el soy que se conoce, se va a hacer... Bueno, con Marco. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, la cosa es que de verdad... Puta, dale. Falta uno y todo. Y un barajo, ¿se cae? Y cuando sean profesores, se van a cortar el... Ay, Juan. ¡No, no, no! Sí, Juan. Yo cuando sean profesores, voy a hacerte más impaciente. ¿No? Ay, que quiero nuestro colega bien. Si, hacer que lo mejor. ¡No! ¡Ohhhh! Fue gracioso, no nos va a hacer 300 veces. Yo le voy a hacer el cuento a todos los alumnos, también. ¡Ohhhh! ¡Mario, mi animo! ¡Ohhhh! No, les voy a pasarlo con usted. No, no, legal. Les quiero agradecer a todos ustedes por haber venido hoy. Tampoco es así. Vamos a ir a las siete. Por eso. Yo llamo a los eucaliptos. Dicieron que ahora las siete nos mandan a las guías los eucaliptos. ¿De qué? De la montaña. ¿Qué es eso? Las de las chiveleas llegan al bus de las décimas. ¿Cuántos años? De aquí. Ah, es que allá. Allá no hay una montaña. Es que Cartago está perdido. No, no, no. No, no, no. No, no. Te hecha que es. Te hecha el más conocido que es. No, no, ya. Lo último que voy a decir. Lo último que voy a decir es que en serio muchas gracias por venir. No llore. No llorar. No, en serio. Digamos. Cuando mi mamá me dijo que era un número disminuido el que podía venir, menos de los del año pasado entonces yo me puse a pensar. Solamente tengo que priorizar los que son los... Los que mejor me caen... Monterreychan no, no. Los que no... No, no, legal. Los que... Yo creo que no viene por confusión. Los que son mas importantes para mi son los que están aca y otros que igual también me la llegue. Los que me caen normal, los que me soporto mas. Y entonces... Nada mas que muchas gracias por venir y los tienen desde San José. Bienvenidos a la zona de Los Santos. Adios, les voy mal. Están bien. Están bien. Están bien. Marco, baila. Acusate, 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 acusate. Sí, pero a mi me tiene piernas, carapiche. ¿Tienes piernas? Acusate, acusate, acusate. No vales nada, mano. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No. Aves de paraísos. abel paraíso abel paraíso mi abuela tiene hola mi abuela tiene aves de paraíso unas maracas, creo que es como se llaman pedra de salvajes en la casa es profunda la bandera española ese mismo muchachillo se dio un día de escribir es que yo la quiero mucho y es que esta cosa esta muy yo la quiero mucho continuo con esta esta muy interesante ni siquiera lo conozco en persona que a Beli le contaron que le picaba la oreja que se cayó de un palo de aguacate recordaremos eso toda la vida tristemente para ligar no saben que se cayó de un palo de aguacate pero tenia una semana una semana me escribía todos los días para contarme que le dolía algo número 3 preguntar como esta aquí que es así bien que es bueno que la vida que es que es que es que la vida que la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos aquí en Dancing with the Stars! ¡Suscríbete! Aquí tenemos a la jueza Chio Chio Rubina ¡Buenos de bárbaros! 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 ¡Buenos de bárbaros!